¡Lucharon! ¡Lucharon! ¡A ganar una sola caída! Sin límite de tiempo, continuando con la rivalidad, Toluca contra Zitácuaro, representando al estado de Michoacán, Doctor Terror y Green Angel. Y representando a Toluca, último latino, Iconi. Somos referis para esta batalla, el Amarranavajas, el único veneno de la lucha libre, el Coralillo. ¡A ganar una sola caída! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me lloro así no mamá, no lloro, ¡pavo! ¡Dé animo a estar con el chitón y chas! ¡Ale! ¡Jada, una madre me lloro, ¡pavo! ¡Date de su madre! ¡Ampedre, ¿no? ¡Echo! ¡Ale, doy! ¡Echo, a siempre, a siempre! ¡Cállate! ¡A la mano de la tía! ¡Revísalo! ¡No! 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 ¡No me lo vives! ¡Data por mí! ¡No! ¡No! ¡No me vas a dar para cabrones! ¡No! 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 ¡No me tan cal con la tía! ¡S finding all this world! ¡No me molesta los pechos! ¡No me molesta! ¡No me molesta! ¡No me molesta! ¡No! ¡No! ¡No me molesta! ¡No me molesta! ¡Rápido! ¡Chatrán! ¡Vamos! ¡Suéltale! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Puede! ¡Puede! ¡Cóntate! ¡Malatina! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ella me dio un brazo, los compañeros! ¡Fuari! 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 ¡Gracias! ¡Otra! 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 Gol. ¡Suscríbete al canal! ¡R66! ¡R prototype reiteradas en rocas otras personas! ¡La gloria! ¡SUS quizzes! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Luba! 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 ¡Luba ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡Oh, Lucas! 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 ¡Oh, Lucas!